Tenemos a dos invitados y a una colega de la casa, ¿cierto?, que son especialistas en distintas dimensiones de lo que es la... Los voy a presentar inmediatamente en conjunto, ¿cierto?, y luego simplemente les voy a dar la palabra. Los voy a mencionar en el orden en que luego van a intervenir. Tenemos en primer lugar a Bárbara Muñoz, ella es doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es asociada senior del estudio Ferrada Anime y precisamente su especialidad es la de protección de datos personales, pero específicamente de datos corporativos, que esa es su especialidad. Y lo que va a presentar hoy es... va a hablarnos del desarrollo de la inteligencia artificial y principios de protección de datos personales. Luego, les pondrá Pablo Contreras, él es doctor por la Northwestern University, es profesor de Derecho Público, no sé si solo Derecho Constitucional, pero en general de Derecho Público, es la universidad central y ha acompañado de algún modo, se ha intervenido como relevante en el proceso legislativo que ha dado lugar a las modificaciones a las cuales nos estamos refiriendo. El tema en su presentación es impacto organizacional de la nueva regulación a nivel tanto público como privado. Y por último, de la casa, la profesora Alejandra Castillo, ella es de Gumaí, y doctora en Derecho por la Universidad de Frail, la Universidad de Alberto Ludovisiana, de Friburgo de Vigoria, en Alemania, es profesora de Derecho Penal de la Universidad de Diego Portales, anteriormente fue el Council de la Fundación Alemana de MKS, y su especialidad es básicamente protección de datos sensibles, en particular. Y su tema es minimización, anonimización, pseudonimización de datos, en clave... Como pueden ver, hay un panorama importante de temas, y pasamos sin más preámbulos a abordar. En primer lugar, Bernarda, por favor. Muchas gracias, muchas gracias Héctor por la presentación. Perdón, Bernarda, ¿te dije bárbara? Sí. Perdón, Bernarda Muñoz, por supuesto. No hay problema, suele suceder ese error, no es lo único. Muchas gracias por estar hoy aquí, es un gusto realmente verlos aquí, a todos. Y para mí es un honor poder compartir este panel con dos profesionales tan destacados en esta materia. Yo voy a hablar sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y los principios de protección de datos personales, teniendo en cuenta justamente el gran impulso que han tenido ambas temáticas en los últimos años, y cómo en algún punto uno pasa a ser el contrapeso del otro. El desarrollo de los principios de los datos personales nos están permitiendo controlar algunos riesgos que surgen a partir de la introducción de la inteligencia artificial. Ustedes ya imagino que conocen que la inteligencia artificial es una tecnología relativamente nueva, pero en verdad, si uno se pone a mirar un poco hacia atrás, uno se da cuenta que se habla de inteligencia artificial desde el año aproximadamente 1956, que fue una conferencia que tuvo lugar en Dartmouth, en Estados Unidos, en donde por primera vez se creó la disciplina jurídica de la inteligencia artificial como disciplina independiente de la matemática o de la física o incluso de la psicología. En este año fue el hito inicial de la inteligencia artificial porque justamente estos científicos se juntaron a hablar de este tema en particular y en verdad ya el tema de, o sea, la cuestión de si las máquinas, los computadores podían tener cierta autonomía, ya se venía discutiendo desde el año 1950 en donde uno de los primeros matemáticos que empieza a desarrollar los sistemas autónomos de las máquinas, que es Alan Turing, empezó a preguntarse si las máquinas pueden pensar. Y ese, digamos, ese test que se llama el test de Turing, se utiliza hoy en día para podernos enfrentar a la pregunta de si hay una inteligencia artificial o si no existe y tiene distintos, digamos, niveles para llegar a un resultado, ¿no es cierto?, a una decisión y uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de conservar información, de pensar de manera autónoma y de utilizar el lenguaje natural como mecanismo para interpretar la realidad. Entonces, desde aquel año 1950, la inteligencia artificial va encontrando, digamos, o va atravesando lo que se llaman los inviernos y los veranos. Los inviernos son más bien aquellos momentos donde el desarrollo de la inteligencia artificial se contrae, se deja de ser, digamos, un fenómeno en el cual la gente o los científicos creen y entonces dejan de investigar. Y también encontramos los veranos, que son aquellas épocas en las cuales justamente hay una cierta euforia por la inteligencia artificial, se desarrollan estas tecnologías, hay investigación y como ustedes podrán advertir, actualmente nos encontramos en un verano de la inteligencia artificial. Este último verano se reconduce al final del año 2022, en donde surge y, digamos, toma notoriedad el desarrollo de ChatGPT por esta empresa OpenAI y a partir de fines del 2022 hay una especie de furor por la inteligencia artificial. Empieza a ser una herramienta con la cual conscientemente trabajamos en nuestra vida cotidiana y por qué digo conscientemente, porque lo cierto es que antes también utilizábamos inteligencia artificial, lo que pasa es que no éramos tan, digamos, conscientes y no teníamos noción de qué se trataba justamente esa tecnología que estábamos utilizando. Entonces, a partir de 2022 empieza esta revolución y da fruto a que en el año 2023 la inteligencia artificial pasa a ser un tema de opinión pública, pasa a ser un objeto de regulación por los distintos gobiernos, tenemos iniciativas de legislación en todas partes del mundo, en Chile por supuesto, en Europa ya tenemos una ley en ese sentido. Y lo cierto es que esta inteligencia artificial, si bien se reconduce o tiene esta historia que les acabo de contar, en verdad solamente es posible que lleguemos a este nivel de inteligencia artificial con el desarrollo de otra ciencia que va muy de la mano de ella, y me refiero a la ciencia del análisis de datos. La ciencia del análisis de datos tiene por objetivo establecer relaciones entre datos, pero no a nivel de contenido, o no necesariamente a nivel de contenido, sino sobre todo a nivel de forma, es decir, trata de establecer las relaciones entre los datos como algo objetivo. Entonces, por ejemplo, la medicina, ¿no es cierto?, le presta atención a lo que es el contenido del dato y puede sacar conclusiones sobre el diagnóstico de una enfermedad, sobre las perspectivas que tiene esa enfermedad y demás, pero la ciencia de datos es la que nos va a permitir, por ejemplo, establecer similitudes entre lunares que a lo mejor tienen una apariencia maligna, es la ciencia de datos la que nos permite decir, este lunar es maligno, y por lo tanto, este lunar que se le parece y establece relaciones, también puede serlo. Entonces, en ese ámbito, es uno de los ámbitos en donde la ciencia de datos está teniendo una gran expansión, también en el ámbito de la meteorología, de las ciencias naturales, en general la ciencia de datos sirve como una herramienta puesta a disposición de esas ciencias de fondo. Entonces, ahora nos preguntamos, bueno, ¿qué es un dato? Y lo cierto es que un dato es una representación parcial de un fenómeno de la realidad. Y esa representación parcial está estructurada de manera tal que podemos almacenarla, podemos establecer relaciones, podemos transferirlas y podemos utilizarla. Y, como ustedes imaginarán, estos datos, como representación parcial de una realidad, si uno los traslada, esta definición, a lo que es el dato personal, entonces el dato personal será una representación parcial de un fenómeno atinente a una persona natural. La ciencia de datos explota, o digamos, a nivel mundial, a nivel científico, también acompañado de lo que es el Internet y la capacidad de los computadores de procesar una gran cantidad de datos. La inteligencia artificial no podría llegar a ser lo que es si no hubiera esta capacidad técnica de hardware a nivel operativa y también a nivel de software, pero sobre todo a nivel de almacenamiento de los sistemas que permiten la puesta a disposición de la cantidad de datos que son necesarios y que se usan para el entrenamiento de la inteligencia artificial. Ustedes, por ejemplo, piensen que para entrenar ChatGPT 3, la versión no la actual, no la 4, sino la 3, se calcula que se utilizaron entre 10 y 60 terabytes de información. Y estos, los terabytes, un terabyte es un billón de bytes y en verdad, si uno lo piensa, es una cantidad de información que es realmente muy enorme, muy difícil de imaginar y por lo tanto también muy difícil de que una sola persona verifique la transparencia, las bases de legalidad en relación a esos datos. Y eso es una de las dificultades que les voy a comentar que sirve de la mano de la inteligencia artificial. Antes de meterme en esto, me gustaría comentarles que la inteligencia artificial debe definirse como un sistema sociotécnico. ¿Qué quiere decir sociotécnico? Quiere decir que es algo que no es independiente de la sociedad en la cual se genera. Y creo que lo irrelevante de este calificativo de sociotécnico justamente pone de relieve que la técnica y la sociedad no son cuestiones ámbitos por separado, sino que esta técnica solamente, o tiene las características que tiene, porque surge en la sociedad en la que surge. Y eso es muy importante cuando ustedes puedan ponerse a analizar que uno de los temas o de las dificultades más grandes en las cuales nos enfrentamos con la inteligencia artificial tiene que ver con la existencia de los bias, ¿no es cierto?, de los sesgos, que son que la inteligencia artificial en definitiva va a tener los sesgos que tienen las sociedades actuales. Entonces, creo que es muy importante y por suerte las regulaciones actuales están teniendo en cuenta esta connotación del sistema de la inteligencia artificial como algo sociotécnico. Bien, entonces, ¿cómo llegan los principios de protección de datos a ayudarnos en esta complejidad? Bueno, en primer lugar les voy a explicar cuáles son los desafíos que surgen de la mano de la inteligencia artificial teniendo en cuenta los nuevos requisitos y los nuevos principios que surgen a partir de la ley de datos. En segundo lugar, les voy a contar cómo yo creo que estos principios nos ayudan porque no solamente dan herramientas a los desarrolladores de la inteligencia artificial sino también a nosotros como personas naturales son herramientas jurídicas para hacer valer nuestras pretensiones frente a los desarrolladores de esta clase de tecnologías. En cuanto a los desafíos, bueno, uno de los desafíos más grandes es esto que les comentaba del procesamiento masivo de datos. La inteligencia artificial necesita una cantidad inconmensurable de información, mucha de la cual se trata de datos personales y no hay manera, o al menos quizás si la ha dado, pero por eso es muy importante la gobernanza, es muy difícil poder contrastar y determinar si las bases de legalidad que preceden a la recolección de esos datos son bases de legalidad suficientes, si hay una suficiente transparencia, si los datos personales están siendo utilizados con la finalidad para la cual fueron recolectados. Entonces, este es un tema, digamos, cuantitativo en cuanto a que la cantidad de información necesaria para entrenar una inteligencia artificial nos presenta desafíos. El segundo desafío con las inteligencias artificiales tiene que ver con el problema de la caja negra, de la black box. Nosotros, es muy difícil, yo no soy informática, pero incluso los informáticos es difícil que puedan explicar cómo funciona un sistema de inteligencia artificial. ¿Por qué? La estructura en general de las inteligencias con las cuales tenemos contacto a diario de las inteligencias generativas es una estructura de una red neuronal en donde tenemos un input, una información que ingresa y una información que egresa. Y en el medio, lo cierto es que existen distintas redes neuronales y se van tomando decisiones de manera que incluso los propios desarrolladores no lo pueden explicar. Entonces, esa falta de explicabilidad presenta grandes desafíos a nivel de transparencia, a nivel de finalidad y a nivel de control de la persona de qué es lo que pasa con sus datos. Y el tercer desafío es la dificultad del machine unlearning, la dificultad de que la inteligencia artificial desaprenda cierta información, que olvide cierta información. Nosotros metemos información a ChatGPT y lo cierto es que esa información no se borra. Entonces, ahí tenemos grandes dificultades en relación a datos caducos, pretensiones de eliminación de datos, cómo una persona puede ir contra OpenAI y decirle elimina mis datos. Es realmente un gran desafío cómo tratar este problema. Y el otro, digamos, inconveniente que tiene es el tema de la perpetuación de los sesgos. ¿Qué pasa cuando una inteligencia artificial se entrenó para replicar un sesgo que luego, ex post, nos dimos cuenta que era tal, ¿no es cierto?, que era un sesgo discriminador. Y en este caso, les voy a contar el ejemplo de Amazon, que Amazon, allá por el año 2015-2017, si mal no recuerdo, utilizaba un algoritmo de inteligencia artificial para sus procedimientos de reclutamiento de personas. ¿Qué pasa? La inteligencia artificial había sido entrenada con la información de los trabajadores que habían ingresado a la compañía en los últimos 10 años. Y había sacado, ¿no es cierto?, por medio de la ciencia de datos y el tema de la extracción de patrones, había encontrado que uno de los patrones de las personas que eran seleccionadas es que eran hombres. ¿Por qué? Porque, bueno, por un tema estadístico, no estadístico, no, pero por un tema discriminador y de hartos sesgos, pero lo cierto es que la inteligencia artificial llegó a la conclusión que uno de los parámetros para seleccionar a un postulante era si era hombre o mujer. Y si era mujer, ya naturalmente lo dejaba de lado. Entonces, este es un problema de la falta de transparencia y cómo podemos arreglar, arreglar, por decirlo entre comidas, un sistema de inteligencia artificial que aprendió de estos sesgos. Bueno, lo cierto es que es muy difícil y justamente uno de los grandes desafíos es la posibilidad de borrar información sectorizada dentro de una inteligencia artificial. ¿Cómo nos sirven los principios de protección de datos para esto? Bueno, nos sirven a dos niveles, como les comenté. A nivel de gobernanza, a nivel de desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial y porque son herramientas jurídicas puestas a disposición de las personas. A nivel de desarrollo, creo que es muy importante porque el día de mañana nosotros nos vamos a tener que sentar y desarrollar programas de gobernanza para la inteligencia artificial. En Europa esto ya es un requisito para los sistemas que no sean de un riesgo muy, muy escaso. Todos los sistemas necesitan tener un sistema de gobernanza y este sistema de gobernanza es importante que tenga en cuenta el principio de minimización de datos personales, es decir, que utilice la menor cantidad posible de datos personales para cumplir la finalidad que tiene en miras. La limitación de la finalidad y este también es un tema súper complejo porque una de las particularidades como les comentaba de la inteligencia artificial es su capacidad de pensar autónomamente y esto significa que la propia inteligencia va desarrollando finalidades distintas. Si nosotros lo creamos con el propósito de que, no sé, sea un repositorio de recetas de cocina, lo cierto es que la inteligencia artificial va a seguirse entrenando y luego vamos a poder utilizarla para otras finalidades. Entonces, la limitación de la finalidad es otro de los principios que los desarrolladores tienen que tener en cuenta. El principio de licitud, lealtad y transparencia, por supuesto, porque un dispositivo, un software de inteligencia artificial no va a ser bueno el output si el input, es decir, la calidad de los datos que metemos, no son datos de buena calidad. Y por último, en la privacidad por diseño o por defecto que un poco agrupa todo lo que ya les comenté. Y para no agotar el tiempo, ¿de qué manera estos, digamos, nosotros como personas naturales que nos interesan nuestros datos y nos interesa tener control de nuestros datos, ¿de qué manera los derechos que nos va a reconocer la nueva ley y que ya incipientemente se encuentran en la ley actual, pero que van a adquirir mucho más vigor con la nueva ley, ¿de qué manera esto nos va a poder dar herramientas? Bueno, el derecho de acceso, poder pedir a los desarrolladores que nos digan qué datos personales guardan de nosotros, el derecho al olvido para pedir la eliminación, el derecho a no ser sometido a decisiones automatizadas sin el consentimiento explícito y si es que este procedimiento de decisión automatizada tiene algún efecto jurídico sobre mi persona y esto se vincula con lo que les decía del recrutamiento, ¿no es cierto?, de la selección del personal, ahí evidentemente había una decisión automatizada y que generaba un efecto jurídico disvalioso para la persona. Esto lo podemos conversar después, lo último que me gustaría decirles es que las leyes de protección de datos, tanto el proyecto de ley chilena que ya está a punto de salir como el GDPR son lo que se llama tecnológicamente agnósticos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no han sido desarrollados teniendo en cuenta una tecnología específica. Entonces nos dan herramientas para justamente controlar el uso de estas tecnologías como por ejemplo la inteligencia artificial pero lo cierto es que hay incertidumbre sobre la compatibilización de ambos temas, hay incertidumbre sobre cómo en Europa se va a compatibilizar la ley de inteligencia artificial con los amplios derechos que otorgan el GDPR por esto que les decía que hay veces que van a haber imposibilidades técnicas de cumplir con ambos estándares y creo que acá es muy importante pensar que la técnica y vuelvo al tema de la inteligencia artificial como sistema sociotécnico porque lo cierto es que si nosotros impulsamos que la técnica tiene que tener ciertos requisitos éticos lo cierto es que los desarrolladores también van a poder desarrollar valga la redundancia mecanismos para que justamente esos principios éticos puedan cumplirse entonces bueno eso es lo que quería hablarles el día de hoy muchas gracias por la atención y le voy a ir pasando hice hartos años clase aquí así que encantado de conversar sobre este tema voy a tratar de referirme a los impactos organizacionales de la nueva ley digamos de la reforma a la ley yo creo que podríamos hablar de nueva ley de hecho la reforma en alguna medida le cambia el nombre corrigiendo uno de los típicos defectos formales pero que se le achataba digamos se la cachaba la ley 19.628 sobre protección de la vida privada pero que solo regula el tratamiento de datos personales acogiendo la sugerencia del profesor Hernández voy a contar en qué está la ley antes de entrar a esto porque me lo preguntan bastante y no es fácil navegar o sea a ver solo para poner el contexto hemos pasado por varios proyectos de ley este es uno de los compromisos de Chile pendiente ante la OLD desde el año 2009 entonces llevamos 15 años de promesas creo que es el único compromiso incumplido del acto de incorporación digamos tuvimos proyecto de ley en el primer gobierno de la presidenta Bachelet tuvimos indicación sustitutiva en el primer gobierno de Sebastián Piñera tuvimos nuevo proyecto en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y después tuvimos indicaciones en el segundo gobierno de Sebastián Piñera entonces esto es una historia larguísima entonces cuando dicen llevamos 7 años en la tramitación de este proyecto sí, eso es efectivo pero con varios otros antecedentes legislativos relevantes el Congreso despachó el proyecto de ley pero por tener normas orgánicas o constitucionales corresponde el control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional ello compete solo a algunas normas del proyecto por ejemplo la competencia de la Corte Suprema para resolver la remoción de los consejeros o el procedimiento y las competencias de los tribunales respecto de la reclamación de las decisiones de la agencia y sobre todo y esto es lo más relevante digamos una norma relativa a los órganos autónomos constitucionales que tienen estatuto orgánico constitucional ahora dentro de la tramitación como no ha sido nada fácil digamos y siempre hemos tenido sorpresa se presentaron téngase presentes algunos de la industria y otro de de el Ministerio Público y también hubo un téngase presente de diputados que estuvieron en la tramitación del proyecto voy a dejar de lado lo de la industria que básicamente reclama una de las reglas de sanciones a las infracciones de la ley si uno atiende el precedente del Tribunal Constitucional en el caso de la ley de delito económico creo que el Tribunal no estaría hoy día en las condiciones actuales de entrar a conocer y resolver un asunto sustantivo de la ley que no es objeto de control preventivo obligatorio por no ser objeto de una norma de rango orgánico constitucional pero el téngase presente el Ministerio Público si es relevante porque atañe a una norma que se cayó la votación del informe de la comisión mixta en la Cámara de Diputados que buscaba precisar el estatuto de los autónomos constitucionales y como el Tribunal Constitucional es un autónomo constitucional entonces esta esta norma es relevante y es no sé ahí entiendo que se esté tomando el tiempo para ver si eventualmente hay un alcance una declaración interpretativa son cosas que ha hecho el Tribunal Constitucional antes no te sé que esto es importante porque si uno atiende nuevamente a la jurisprudencia del TC en materia de autonomías constitucionales en el control preventivo de la ley de transparencia en donde se creaba uno de estos órganos autónomos la agencia no es acentralizada como el consejo pero tiene un estatuto de autonomía bastante parecido ahí fue cuando el Tribunal Constitucional sentó una jurisprudencia muy dura en términos de autonomía constitucional y su protección entonces es probable que ahí esté la explicación de por qué esto no ha concluido su control preventivo y que pudiera haber algo en esa decisión eventualmente ¿ya? ahora yo quiero entrar en detalle de los impactos organizacionales nosotros tenemos una ley desde 1999 una de las primeras leyes de Latinoamérica en protección de datos y desde hace seis años tenemos un derecho fundamental en la constitución nótese que el catálogo del artículo 19 ha sido modificado solo en dos oportunidades para agregar derechos constitucionales el año 2001 con la libertad de creación artística y el año 2018 con el derecho a la protección de datos personales y pese a que tenemos ley y derecho fundamental yo diría que no tenemos aplicación de las reglas de protección de datos en las organizaciones y escasa práctica jurisprudencial pero sobre todo cultural en esta materia ¿ya? lo que vamos a tener es una ley que establece un altísimo estándar de protección de datos personales que sigue muy de cerca al reglamento general de protección de datos de la unión europea y que incluso en algunos casos lo mejora atiende a la práctica del reglamento del GDPR digamos y conscientemente el legislador en el segundo trámite de hecho tomaron nota algunos de los debates a propósito del reglamento europeo y decidieron esto lo vamos a corregir esto vamos a hacerlo así por ejemplo los deberes de información del responsable lo vamos a consolidar todo en un artículo y este es el catálogo en vez de dividirlo y establecer por ejemplo la regla de decisión automatizada a propósito de inteligencia artificial exista hasta el día de hoy todo un debate sobre el alcance del artículo 22 del reglamento europeo bueno el legislador chileno tomó nota y dijo este debate lo vamos a eliminar con esta frase expresa si se discute si hay un derecho a la explicación lo vamos a poner expresamente vamos a poner expresamente el derecho a la revisión humana entonces hay hay un estatuto que se acerca mucho al estándar del reglamento europeo pero que corrige incluso algunas de las discusiones que han tenido en ese en ese contexto sobre esta base vamos a tener en dos años más esperamos una una ley que entra en vigencia y que va a tener un órgano garante una autoridad de control que es independiente y con amplias facultades entonces yo quisiera explicar tres impactos organizacionales ¿ya? el primer impacto es que todas las organizaciones hasta donde yo conozco usan datos personales no conozco ninguna organización que no ocupe datos personales si todas las organizaciones ocupan datos personales a todas las organizaciones se les aplica esta ley a todas no hay ninguna que se exceptúe no conozco una organización que sea un robot que ocupe solo datos anonimizados o datos desindexados de la identificación de una persona natural esto ¿por qué lo resalto? porque cuando uno empieza a conversar en esto este tipo de cuestiones por ejemplo las personas que vienen de empresas que venden a otras empresas el típico B2B dicen ah pero aquí no tratamos datos personales ah o sea usted tiene solo robots no tiene trabajadores esa es la primera pregunta un poquito consorna pero obviamente tiene trabajadores entonces ahí tiene datos personales pero y la empresa no tiene nadie detrás no hay un representante legal a alguien llama hay un canal de contacto de clientes tiene tiene una página web sí ah y hay tratamiento de datos en esa página web hay política de privacidad en esa página web ¿cuál es su política de cookie? y empieza una conversación para darse cuenta de las dimensiones que las empresas que incluso creen que no tratan datos si están tratando datos y esto es interesante porque aplica incluso a aquellas pocas excepciones que están en la ley que podría decir aquí hay una excepción del ámbito de aplicación de la ley como los medios de comunicación el artículo primero establece una excepción que se le conoce como la excepción de prensa en donde no es aplicable la ley a los medios de comunicación cuando ejercen sus libertades de información y de opinión ¿ya? y ahí se regirán por los estatutos legales correspondientes la 19.733 el Consejo Nacional de Televisión etc. pero eso es solo relativo a la libertad de informar y de opinar y por lo tanto de hecho estaba conversando con una abogada de un canal de televisión tenían una altísima preocupación respecto de si todas las actividades de entretenimiento pudieran caber o no dentro de la libertad de opinión ¿ya? y digámoslo hoy día las actividades de entretenimiento son quizás más lucrativas dentro del giro principal de un medio de comunicación el reality claro el matinal se funde un poquito entre información y opinión pero ahí efectivamente ni siquiera la excepción puede exceptuar completamente esa organización y obviamente todo lo que es trabajador proveedor etc. si a todas las organizaciones ocupan datos y a todas se les aplica la ley esto significa que todas las organizaciones tienen que hacer aquí yo les identifico siete puntos identificar las bases de licitud es decir cuál es la autorización que la ley les brinda para poder tratar si es consentimiento obligación legal interés legítimo segundo determinar la finalidad del tratamiento de datos esto es un análisis que requiere la conversación entre las personas que se dedican a la operación pero también un análisis jurídico digamos esto es una finalidad distinta o no es distinta hay que sumarla después está modificar los contratos de encargo de tratamiento de datos nosotros hacemos mucho encargo de tratamiento de datos la organización en general y no nos damos cuenta el ejemplo clásico es que usamos mucho el almacenamiento de datos a través de terceros las famosas nubes por poner un ejemplo pero hacemos varias cosas porque la realidad productiva hoy día de las organizaciones supone cadenas de suministro en las que además se requiere ese flujo de información en este contexto además hay que evaluar si hay tráfico transfronterizo de datos esto es una cuestión que siempre uno lo dice y dicen ah bueno pero es que no aquí no hay la pequeña empresa que tiene un sitio web que para acceder a ese sitio web te puedes conectar con facebook ese botón es tráfico transfronterizo de datos bueno obviamente si está ocupando amazon web service o está ocupando google drive ahí hay tráfico transfronterizo de datos entonces cuando llegas con estos ejemplos pequeños cotidianos empiezas a entender la dimensión del impacto luego tienes que informar a los titulares de una serie de materias definidas por la ley y aquí es bastante detallado el catálogo estas son las políticas de privacidad larga que nos sirve copiar pegar nos sirve pedir la chat gpt que te haga una que generalmente están entrenados en otras leyes aun cuando tú la entrenes tienes que hacerlo ad hoc a tus tratamientos de datos entonces cuando definas cuál es la finalidad no puede ser una genérica tiene que ser la que de tus tratamientos de datos quizás te pasas más tiempo entrenando a chat gpt en el prompt para que te haga la política de privacidad que pagándole 3 horas a un abogado que razonablemente puede hacer este trabajo de manera mucho más precisa luego tienes que esto va a ser poco al comienzo pero con el tiempo va a generar una musculatura va a tener que implementar un canal y dar respuesta a los derechos al ejercicio de los derechos de los titulares de datos yo por lo menos el día 0 ya tengo unas empresas a las cuales quiero ejercer mi derecho de acceso porque me han molestado mucho tiempo y el no molestar de ser NAC no funciona y entonces bueno me parece que esto es obvio no van a ser todos los usuarios todos al mismo tiempo no no este es un sujeto obsesivo que sabe que la venganza se sirve fría especial que va a estar a las 12.01 en fin ya no no estoy tonteando y por último bueno pero menos obvio digamos son las medidas de seguridad de la información para garantizar secreto y confidencialidad estas son 7 medidas todas las organizaciones tienen que cumplir con esto todos los responsables de tratamiento tienen que cumplir con esto hay más cosas obviamente pero me parece lo obvio el segundo impacto organizacional es que cumplir esta ley requiere y esto ya lo saben varias organizaciones porque ya han pasado por un estrés regulatorio de compliance en el último tiempo requiere de ajustes de procesos controles depuraciones de base de datos evidencia documentación y decisiones en este caso sobre el tratamiento de datos y aquí hay una revisión integral de la operación de las organizaciones clientes o usuarios trabajadores o funcionarios públicos proveedores y ojo a veces los riesgos están en otra parte están en el relacionamiento comunitario está en la actividad que hace la empresa para levantar un proyecto en donde se junta con sociedad civil con comunidades indígenas con juntas de vecinos con escuelas y ahí hay todo un tratamiento de datos relativos por ejemplo a niños niñas y adolescentes etcétera 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 y esta tarea de ajustes de procesos de documentación de verificación de depurar base de datos de eliminar datos datos que ya no son necesarios en Chile las empresas o sea todas las organizaciones no hay ninguna que esté acostumbrada a eliminar datos los datos no se eliminan en Chile pero piensen por ejemplo voy a poner un ejemplo que es bastante común que aparezca datos de información de COVID de trabajadores vacunas enfermedades ese dato tiene que seguir siendo almacenado esto es un dato sensible ¿ya? o ya es un dato que debiese ser depurado toda esa base de datos ya no es solo un dato digamos una base de datos ahí hay una decisión que tomar y esto probablemente muchas organizaciones lo tienen no lo han visto y así hay varios tipos de depuraciones que hay que hacer esta tarea no es breve el plazo es de dos años y el mismo que el reglamento europeo pero ojo el reglamento europeo se construye se aprueba el 2016 y entra en vigencia el 2018 pero antes había una directiva el año 1995 Europa tiene décadas de protección de datos algunos países más otros menos en los países habían autoridades de control había leyes o sea había toda una musculatura que precedía al reglamento europeo nosotros vamos a llegar al estándar del reglamento europeo sin esa certeza esos aterrizajes esos aprendizajes etcétera digamos dos años aquí es poquísimo yo diría ¿ya? ahora en las grandes empresas las dificultades son las inercias institucionales modificar procesos es costoso es difícil hay práctica interna no todas las grandes empresas tienen mapas de procesos con roles definidos y todas estas herramientas son auxiliares al compliance en este punto ¿ya? y en las pymes derechamente no hay mapas de procesos no hay definiciones de roles pero las pymes pueden estar muy expuestas eso es lo otro que creen algunas personas que las organizaciones pequeñas no necesariamente van a estar en la primera línea a mí me parece eso un poquito errado las prioridades de fiscalización en el ámbito europeo se fijaron primero en el sector salud y después en el sector educacional por los datos de los niños niñas y adolescentes y entonces pensemos un laboratorio que trata datos de salud es una pymes digamos y ahí hay puros datos sensibles el giro entonces es una organización altamente expuesta y rejosa un colegio particular subvencionado que básicamente trata puros datos de niños niñas y adolescentes también es una organización que pudiese estar completamente expuesta o y pensemos ahora peculiaridad chilena una app que está tratando datos socioeconómicos la definición de datos sensibles de la nueva ley incluye los datos socioeconómicos entonces una app una pyme tendría este tipo de características las pymes igual tienen un año de gracia en la regla especial de entrar en vigencia no se les puede sancionar con multa sino solo con amonestación por escrito dentro de los primeros años 12 meses de entrar en vigencia de la ley eso lo podemos conversar después tercer impacto y con esto cierro bueno yo creo que el tercer impacto es más o menos obvio la ley tiene una zanahoria tiene un incentivo al cumplimiento que es el modelo de prevención de infracciones y esto impacta en las organizaciones y cómo se gestiona la información en su interior el modelo en principio es voluntario pero tiene un contenido definido por la ley ahora ojo con una regla bien rara que es difícil de interpretarla encuentro yo la del sector público es obligatorio el compliance en el sector público el modelo de prevención de infracciones el artículo 44 inciso segundo dice mire asimismo los órganos públicos deberán someterse a las medidas tendientes a subsanar o prevenir infracciones que indique la agencia o a los programas de cumplimiento de prevención de infracciones del artículo 49 es decir el modelo de prevención pareciera que hay una alternativa pero ¿qué hacemos cuando llegue? o sea no vamos a tener agencia hasta no vamos a tener consejero hasta el año hasta el mes 22 de publicada la ley ¿qué va a hacer un organismo público? va a esperar que entre en funcionamiento la agencia y luego ver qué medidas ordena para el sector público o avanzar en un modelo de prevención de infracciones y por lo tanto ajustar el cumplimiento de la ley yo veo que estoy un poquito pasado voy a cerrar rápidamente creo que el impacto organizacional más relevante es que el modelo de prevención de infracciones exige tener un delegado protección de datos personales esta figura es una figura exigente por la definición legal porque establece un estándar de independencia en donde no puede estar comprometido en decisiones sobre tratamiento de datos personales y esto tiene una consecuencia directa en la organización interna de las empresas en fin primero que no puede ser por ejemplo el encargado de seguridad de la información el CISO y bueno hay algunos antecedentes en Europa a esto pero tampoco creo que pueda ser un oficial de cumplimiento si toma decisiones sobre tratamiento de datos personales entonces esto es costoso para las organizaciones porque se supone otro sujeto más que busca velar por la aplicación de esta ley al interior de la organización que reporta al máximo nivel jerárquico pero que tiene que ser independiente y tiene que estar separado de las decisiones de tratamiento de datos personales y ahí la ley o sea y esto siguiendo el estándar europeo permite que esto pueda ser externalizado entonces las grandes empresas probablemente que tengan mucho riesgo van a tener un delegado de protección de datos que les reporta el directorio pero si una mediana empresa quiere tener un modelo de prevención probablemente lo que le conviene es externalizar las tareas del delegado de protección de datos y lo razonable sería que lo externalice a alguien que ya conozca cuáles son las actividades de tratamiento cuáles han sido sus políticas de prevención etcétera entonces requiere un trabajo previo para la externalización porque de lo contrario ese delegado va a estar muy ciego al funcionamiento de esa organización aparte de eso están una serie de otras obligaciones del modelo de prevención que suponen un quebradero de cabeza que ya sabemos por el estrés regulatorio o sea de partida modificar los reglamentos internos si hay sindicatos hay que pasar por una serie de etapas aparte los protocolos de prevención y la capacitación del personal y sobre todo y con esto si voy a cerrar efectivamente es el registro de actividad de tratamiento que es un instrumento que en Europa es obligatorio acá es voluntario pero si uno quiere meterse en un modelo de prevención de infracciones tiene que tener ese registro de actividad de tratamiento en donde define estos datos en qué lo ocupo con qué finalidad cuál es mi base de licitud si hay tráfico transfronterizo cuál es la categoría de datos cuáles son los destinatarios etcétera etcétera esa matriz esa matriz es lenta muy lenta de efectuar y siempre quedan cositas fuera así que yo creo que es parte del impacto que se supone que en esta vacancia debiesen enfrentar la organización muchas gracias por ver gracias 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 buenos días buenos días muchas gracias a todos por entrar acá en la presidencial y muchas personas también conectadas en la red remota muchas gracias también a Bernarda y a Pablo por acompañarnos todavía en esta jornada de reflexión respecto de los datos yo digo que la ley de reducción de datos tiene un poco de responsabilidad que sí va, viene va, viene espero que efectivamente damos la luz pronto de salud bueno yo aquí así me voy a referir a tres conceptos en materia de reducción de datos que me parecía o a mí me parece que efectivamente gobiernan de alguna manera esta ley yo tengo mucha vinculación con la ley porque la vi en su aplicación práctica en datos sensibles cuando estuve trabajando en Alemania como legal counsel especialmente para datos sensibles de una organización internacional y de hecho me voy a vincular mucho con el tratamiento transfronterizo de datos porque teníamos muchas pilares y eran datos sensibles entonces el nivel de resguardo y además lo estrictos que son los alemanes con el manejo de los datos me llevó a desarrollar una expertise importante en esta materia y un cuidado que veo en Chile va a ser muy difícil de implementar y esa es una reflexión con la cual yo quiero partir y respecto de yo diría una cuestión no menor que es la vinculación o la pretensión normativa que nosotros tenemos como país para ser un país que otorgue garantías como adecuado idóneo para la conservación internacional pero a la vez la realidad cultural que es innegable es decir el cambio de paradigma cultural respecto de los datos personales y la relación que tienen tanto las organizaciones respecto de particulares con datos personales así como de particulares respecto de las organizaciones y esto es algo que creo que no es menor y que hay que partir educando sensibilizando y por cierto aclarando cuestiones conceptuales que parecen obvias en materia de datos personales así por ejemplo yo creo Chile es un país y el cambio conductual de esta regulación debe ser realmente profundo y preventivo debe empezar desde ya yo creo que a nivel normativo yo solo he visto un cambio conceptual y yo creo que es perceptible por ejemplo a través del 404TR en el código penal la ley que previene y sanciona el acoso sexual callejero esa ley de hecho que pasó de ser puro simbolismo que casi no tiene judicialización pero efectivamente si se fijan el Chile de hoy respecto del de 30 años en materia de acoso sexual callejero es otro hubo un cambio conductual muy importante uno al inicio pensó esto no puede ser esto no va a pasar la mayoría del Chile no puede pasar realmente yo creo que pasó hubo un cambio conductual y en materia de datos yo creo que debemos apuntar algo parecido respecto no solamente de cómo concebimos los datos personales sino también concientización sobre la autodeterminación informativa de uno de los hechos que es lo que señalaba Pablo que es la autodeterminación informativa y empoderarnos respecto de esta un país donde todavía está acostumbrado a mandar a través de mensajería instantánea a través de whatsapp recetas médicas es decir institucionalizadas en una clínica privada que los médicos mandan presentar con datos abiertamente sensibles a través de whatsapp y ahí me llega y resulta que la nube donde se alojan mis datos está en Estados Unidos y Estados Unidos no tiene un paradigma de protección de datos que sea aceptable de hecho eso fue el fundamento de casos que dejó hecho a Europa bloqueado como contratación internacional por Facebook no sé si se ha inconocido el caso pero en definitiva todos esos cuestionamientos respecto de efectivamente concientización sobre los datos y a dónde esto se aloja es una realidad que tenemos que darnos en cambio cultural bueno dicho eso y hecha esta prevención para que la ley realmente upide y nos llegue en buenos deseos yo me voy a referir entonces a esta minimización de los datos o este descargo cultural perdón y me voy a referir a qué nos referimos cuando hablamos de minimización de datos y Bernardo en algún punto lo mencionó la minimización de datos tantos datos como sea necesario eso se aloja y de hecho en Alemania el concepto es el datenschutzminimismo la menor cantidad de datos el mínimo posible tan pocos datos como sea necesario para cumplir mi finalidad y que deben estar explícitos en la base y ojalá el mismo sentimiento sé que se tiene y esto yo diría que acá se refleja en el artículo tercero de la ley de este proyecto que es el principio de proporcionalidad a mí no me gusta tanto el nombre principio de proporcionalidad para estos efectos creo que minimización de datos es más claro y de hecho me parece que la minimización de datos se aloja o se vincula con el aspecto de necesariedad del principio de proporcionalidad que es tantos datos como sea necesario e indispensables para estos efectos para mi finalidad y eso yo diría que es un principio rector de esta regulación la minimización de datos pero la minimización de datos y esto es importante y aquí yo creo que ambos colegas compañeros de panel lo mencionaron va a gobernar definitivamente no solamente la relación que tengan las organizaciones y de nuevo las organizaciones todas que son las que manejan datos personales universidades organizaciones públicas pymes están sensibles o no datos personales todo nombre dirección edad etcétera de una persona natural identificada o identificada la minimización de datos va a ser relevante para efectos de cómo personas externas de esa organización se vinculan con la organización pero también esto es importante en algún punto Bernardo lo mencionó en materia de gobernanza cómo al interior de la organización se va a generar la transferencia de datos dentro de la organización la minimización de datos es algo que debe yo diría también esencialmente vincularse con la organización al interior de una empresa de una institución por ejemplo si yo tengo distintos departamentos de una entidad y tengo recursos humanos tengo administración y finanzas tengo legal los datos que maneja administración y finanzas no tiene por qué y no debería acceder recursos humanos por ejemplo o el departamento legal salvo que sea necesario y si es necesario bueno tan pocos datos como sean necesarios para esa finalidad pero no todos los datos entonces esto es interesante y es importante porque efectivamente cómo se maneja una organización hoy va a cambiar en términos además de un recuerdo o una consideración más seria de la confidencialidad que es uno de los principios también rectores de esta regulación entonces el dato mínimo es una cuestión que va a ser relevante y creo que tenemos que tomar conciencia sobre eso por ejemplo yo siempre digo si es que yo soy directora de un departamento en esta universidad y yo tengo dos secciones de mis cursos ¿verdad? yo podría si es que alguien me dice que el profesor Hernández que jamás pasaría pero supongamos que tiene un problema en su sección y sus notas están muy malas a mí mal no se explica lo malas que están ¿no? bueno yo como directora voy a pedir ven las notas de su curso para saber qué tan malas están ¿tengo yo que saber a quién pertenecen esas notas en su curso? no no lo necesito yo solo necesito ver el catálogo de las notas ¿a quién pertenecen? sea Juanita Susanita me da exactamente lo mismo los root de esas personas no los necesito para mi finalidad esa es ese es un ejemplo de minimización de datos ¿no? lo mismo por ejemplo en materia de licencias medienas es una cuestión que culturalmente Chile está muy aceptado lo que pasa es que le doy una estrequicha al bolíquita con un rol más serio al estomarlo o sea no necesito enterarme de eso nadie se debería enterarme de eso ese es un dato personal sensible ¿no? recursos humanos no tiene por qué comentar al efecto del incontrolador porque alguien está con licencia el jefe no debe comentarlo salvo que por supuesto esa persona entrega su consentimiento expreso para esa generación bien dicho eso entonces el cambio cultural y la importancia de la minimización de datos por supuesto que hay un concepto que está rondando respecto de los datos y es el tratamiento de datos el tratamiento de datos que es este elemento central de la ley ¿no? ¿cuánto se trata de datos? yo siempre ocupo el término tratamiento porque el tratamiento comprende todo ¿no? un tratamiento largo senso es recolectar almacenar todo es tratamiento de datos ¿no? que es lo que estaría entonces regulando la ley y lo define como cualquier operación o conjunto de operaciones o procedimientos técnicos de carácter automatizado o no que permitan de cualquier forma recolectar procesar almacenar comunicar transmitir utilizar datos personales o conjuntos de datos personales ese es el tratamiento ¿no? pero todo es tratamiento ¿ya? por eso hoy nos gusta utilizar esa denominación para referirme al manejo de datos ¿sí qué? luego entendido entonces este principio de tratamiento mínimo de tratamiento que es el tratamiento ¿no? voy a pasar entonces a referirme a la pseudonimización y a la anonimización y es que la pseudonimización y la anonimización efectivamente son conceptos que generan problemas prácticos importantes ¿no? y que hay que comprenderlos de manera correcta en su aplicación y no son menores ya les voy a explicar el porqué pero esencialmente sí les quiero por lo menos en mi experiencia en Alemania como ellos son muy estrictos y son muy rígidos con la aplicación y la adopción de datos personales la pseudonimización de datos es la regla es decir la excepción es trabajar con el dato bruto la regla es que los datos que manejan las entidades estén ya pseudonimizados ¿a qué me refiero con esto? bueno que un dato esté pseudonimizado se refiere efectivamente a que la identificación se sustituye por un pseudónimo por un determinado código muchas veces ¿no? se trata o se refiere a esto como el enmascaramiento de los datos yo para poder acceder a el titular de esos datos necesito uno o más complementos pero que está en una o sostenido en un aparato diferenciado ¿no? o en un cuerpo diferenciado que puede ser un documento físico o puede ser tecnológico o puede ser un componente informático y esta es otra cuestión relevante y es que pareciera que acá en Chile aún no se logra entender bien que datos y esta ley así como en Europa también la protección no se restringe solo a una protección de datos contenidos a nivel digital a nivel en un soporte informático el dato es todo es decir el contrato laboral de la persona que lo acaba de firmar y se le pidió a alguien en el escritorio y resulta que llega otro trabajador y se entera de dónde vive cuánto gana cómo se llama si es judío musulmán etcétera es un dato personal y no deben quedar expuestos a terceras personas de nuevo que no tengan la necesidad y el fundamento para poder acceder a esto pues la pseudonimización en principio permite evitar estos conflictos cuando efectivamente queda un dato ¿no? que alguien podría acceder pero que no puede identificar inmediatamente la persona sino que puede necesitar un complemento que no lo tiene a la mano o no lo debería tener a la mano esto es importante también y se utiliza frecuentemente también de nuevo cuando se trata de datos sensibles por empresas farmacéuticas por clínicas por ejemplo que deben tener como reír los datos pseudonimizados la organización por su parte es un procedimiento que es mucho más radical por supuesto y de hecho cuando un dato se anonimiza ya pierde su relevancia para la ley ¿por qué? porque ya no pertenece a una persona identificada o identificable en principio y a qué se refiere con esto que con la anonimización se suprimen todas las características identificativas de este titular ¿no? y esto no es trivial porque muchas veces cuando se habla de datos genéricos la anonimización resulta especialmente compleja porque el dato genético es único pero esa es la anonimización en los casos en que efectivamente se anonimizen los datos ya no se va a encontrar cubierto por esta ley de introducción de datos y aquí les traigo un ejemplo porque esto en abstracto suena a ¿qué es esto? por ejemplo los datos crudos personales de un paciente datos brutos tenemos el ejemplo ahí max muster niveles de insulina tanto tipo de sangre que reacción negativa los datos ser anonimizados ¿no? que son los mismos de arriba sería el paciente 3456H1 que ya no están en el nombre explícito luego los niveles de insulina tanto tipo de sangre RH negativo y después tenemos el ejemplo de los datos anonimizados ¿no? ya pierdo casi todo es decir y ahí tenemos al paciente nivel de insulina tanto tipo de sangre RH negativo luego ahí en el tercer ejemplo entonces están los datos anonimizados ya ni siquiera tengo un código no tengo un seudónimo simplemente ya perdí el nexo la conexión a ese titular luego tenemos que en materia precisamente de investigación científica especialmente se utilizan los denominados K anonimización ¿no? los datos K anonimizados ¿y a qué se refiere con esto? se refiere o permite cuantificar hasta qué punto se preserva la anonimidad de los sujetos presentes en un conjunto de datos en el que ya se han eliminado los identificadores pero que permite igualmente mantener la habilidad del dato ¿no? que suele ser el dato de nuevo médico el dato genético ¿no? y para esto yo tengo dos opciones que es la supresión de ciertos elementos del dato o la generalización que es y aquí les traje otro ejemplo aquí yo tengo una tabla ¿no? donde está explicitado el nombre la edad el género el estado de residencia en la región enfermedad y yo quiero k-anonimizar pero quiero mantener alguna noción de dónde están estas personas de más o menos qué edad vienen etcétera y mi opción entonces para k-anonimizar es esta yo borro el nombre y la edad tampoco la pongo de manera expresa porque no la necesito y porque efectivamente me permitiría con un cierto cruce de información identificar a la persona y yo pongo rangos ¿no? pongo de tal natalidad etcétera y con eso entonces si elimino la religión entonces ya puedo decir que mis datos están acá anonimizados pero mantengo las cuestiones que son centrales para los resultados que yo espero a través de ese análisis de datos porque obviamente el dato me tiene que servir para mi finalidad también pero esto es lo que se usa entonces en mucho ay perdón análisis de datos que son más bien sencillos ¿qué es lo que cómo se hace? y obviamente acá hay un acompañamiento también algorítmico un desarrollo de software que permite automatizar estos procesos es decir no es que haya una persona ahí metiendo A, J, D con el índice obviamente esto para pymes y pequeñas empresas organizaciones más bien que están iniciándose pero que igual están sujetas a esta ley esto es lo que Pablo señala es crucial esto no solamente para la grande empresa no solo la Coca-Cola que va a estar sujeta a esta loculación también la pymes que tiene su que emite bolita y que tiene su qué sé presupuesto artesanal tiene que ajustarse y sujetarse a esta ley bueno en materia por ejemplo de la K-anonymización tenemos una de las herramientas más utilizadas es el IRX Data Anonymization Tool que es un mecanismo de efectivamente automatización de anonimización pero que permita todavía darle utilidad a este tipo de datos que son especialmente los datos genéricos o datos sensibles bien dicho eso entonces y de nuevo una vez que los datos están anonimizados van a perder la sucesión a esta ley porque ya de nuevo se pierde este puente a la persona que es identificada o identificable no así en los casos de seudanimización donde yo todavía tengo este complemento que me va a permitir en algún caso poder identificarnos a la persona como lo vimos para anterioridad o el paciente tanto, tanto, tanto pero donde el nombre sí está alojado en otra carpeta en otro Carvex en otra base de datos bien y ahora sí solamente me gustaría también hacer algunas prevenciones prácticas de algunos problemas prácticos que generan precisamente estos datos porque ustedes saben que la ley y los alemanes se toman muy a pecho esto contemplan o empoderan a los titulares de datos personales para solicitar no solamente la transparencia de los datos la integridad de los datos sino que también la supresión y el bloqueo de datos es decir uno tiene derecho para pedir que se supriman los datos es decir que se borran absolutamente los datos de una base de datos de alguna entidad o también que se bloqueen los datos ¿no? y porque si es que lo tienen que mantener por alguna base legal supongamos que hay una obligación contra el cual hay una garantía corriente y le digo yo no voy a ahorrar los datos porque tengo que acceder a ti porque tengo una garantía de dos años y hay una base legal para mantenerlo pero te lo puedo bloquear ¿ya? por ese tiempo ¿qué es lo que pasa? igual es el problema práctico que a los cuales nosotros nos hemos enfrentado en la organización de un video trabajar y que es un zapato chino en materia de derechos de protección de datos personales es efectivamente el derecho al borrado de datos personales ¿por qué? a la supresión como dice la leche porque efectivamente si yo borro a una persona completamente de mis registros y yo cumplo entonces con la normativa ¿no? como hacen los alemanes yo cumple con la normativa y lo elimino totalmente de mis registros luego yo no tengo ningún indicio que me permita ver donde esa persona efectivamente le pidió que lo borraran ¿me entiendes? se genera este look es que no puedo saber que tú querías que te borraran porque efectivamente borré todos los datos y lo borré también que no tengo idea de lo que tú me dijiste alguna vez en el pasado y esto es generado no pocos no pocas quejas y demandas a efectivamente las agencias sobre todo la agencia de Baviera que es la más estricta y a la que todas las otras agencias siguen porque como es la más estricta es la que va a la cabeza con la regulación las multas etcétera la que de hecho había puesto las multas más altas en la Unión Europea todas venían de Baviera entonces es importante que ese problema práctico es algo que ocurre y que va a ocurrir bien medidas en general que es verdad lo que señala Pablo bueno el tema de este modelo que establece el artículo 49 que es un modelo que no es obligatorio el modelo de prevención del 49 no es obligatorio sino que es facultativo yo entiendo que si es pero que si se instala uno si va a tener que tener un delegado de datos una de estas personas que es algo así como durmiendo con el enemigo porque tiene una facultad importante de vigilancia y de denuncia también si es que ve que hay una infracción al reglamento es decir una vez creada la agencia si efectivamente se opta por este modelo de prevención y la observación de su de esta persona de este delegado esa persona tiene el deber de reportar a la agencia cada vez que hay un leak cada vez que hay un riesgo cada vez que hay una falta a la producción de datos del interior de la organización esto no es menor porque la responsabilidad de esa persona es brutal claramente y esto yo lo digo en carne propia siempre hay una tensión con los CEO con los directores de empresas que no les gusta ser vigilados eso lo saben también los compliance officers y por eso por ejemplo en Alemania uno de los mecanismos que se ha adoptado es la externalización del delegado es decir que genera o opera en una entidad por fuera de la empresa es la servicio solamente de fiscalización pero externo pero efectivamente debe ser una persona muy diligente y que tenga estos conocimientos de cruce que es tan difícil en esta materia entre conocimientos altamente jurídicos sin duda y conocimientos altamente técnicos científicos que entienda que es un algoritmo cuando hay un hackeo cuando hay un phishing etcétera y que es un dato y parece no ser algo tan simple así que eso el detalle de las cuestiones que les tenía presentadas no voy a alcanzar a apostárselo pero hay un catálogo de medidas las TOMS también las technical organizational measures las medidas organizacionales y técnicas que no necesariamente tienen que ir aparejadas con el artículo 49 o un modelo institucionalizado sino que ya se pueden empezar a instaurar con entidades que quieran detectar sus riesgos que quieran adoptar medidas preventivas para esto y documentar procesos para eso también los lead managers y estas personas que se encargan de la mejora continua al interior de las entidades son figuras elementales así que espero que haya podido esclarecer en algo estos conceptos que hoy ya me van a gobernar y los dejo con esta lámina que a mí me fascina y que es este niño que va a la profesora que le dice por favor escriba su nombre en la pizarra y le dice voy a necesitar para qué voy a necesitar saber para qué quiere mi nombre en la pizarra para qué finalidad por qué tiempo etcétera muchas gracias muchas gracias muchas gracias a nuestros expositores y vamos a abrir un espacio para preguntas yo diría para optimizar el tiempo que tomemos varias intervenciones las agrupemos o sea no vayamos uno a uno entonces cada cual yo les pido toma toma nota de lo que le corresponde y después en el mismo orden si es que así se da en el mismo orden en que pusieron van las van las respuestas les rogaría uno siempre roga eso generalmente no se cumple les rogaría naturalmente que ojalá fueran preguntas precisas más que más que comentarios ¿no? o o o ponencia ponencia adicionales bueno ofrezco ofrezco la palabra como digo vamos a tomar un un grupo de de intervenciones por favor ¿sí? ¿ahí atrás? ¿usted sí? hola sí tengo una pregunta para Alejandra te referiste Alejandra al cambio conductual y cultural que que se espera que haya con esta nueva ley este cambio obviamente va a ser paulatino pero ¿de qué forma tú crees que se puede empezar a incentivar ese cambio y que no haya que esperar por ejemplo la sanción ejemplar que funciona mucho acá en este país eso muy bien muchas gracias ¿alguien más quiere? sí vi una mano que subió y después bajó esa es una mano ¿esas la suya? sí por favor con la confusión que hubo Bernarda ¿cierto? Bernarda estaba preguntando yo pensé que ya había pasado los míos un dato carruco hay que borrarlo por favor mi pregunta mi pregunta enfoca hacia la noticia que salió ayer con los ganadores del premio Nobel que tiene que ver con la generación de inteligencia artificial y que uno de ellos salía hablando y diciendo que él estaba muy preocupado actualmente porque se había diseñado por parte de ellos la inteligencia artificial pensando en el hardware que había hace muchos años y por lo tanto ese hardware nunca iba a superar la inteligencia humana pero cuando él se dio cuenta que la tecnología estaba evolucionando a tal nivel en que estas redes neuronales que tiene la inteligencia artificial iban a llegar a superar al humano él me dice epa me doy un paso acá y por favor todos asustémonos como la ley siempre va más lento que todos los conocimientos que pasan en el día a día ¿cómo crees tú que nosotros vamos a poder enfrentar este desafío o este peligro que creo que sería que sería inminente y que uno de los mismos creadores está declarando hoy que es un riesgo que se está poniendo y que es súper inminente por favor sí directamente tengo otra pregunta y para quien la diría bueno ¿cuáles consideran que serán los incentivos para los desagados los tratamientos que cumplir por la norma sobre todo pensando en el escenario donde salimos del daño de rebutación de la magra etcétera muchas veces las penas asociadas al cumplimiento de los datos entre empresas pueden ser mucho más altas que una asociación elevada a la norma serían los servicios por eso mi pregunta también me dirigía a quien le va a responder y más que nada va con un tema de fiscalización y respecto a lo que dijo el señor Fernando sobre el tema de que esto aplica como a todas las empresas y que todas las empresas ocupan datos entonces en ese sentido de fiscalización ¿cuál sería cómo podría resolver este desafío la agencia cuando abarca casi totalmente a todas las empresas del país y es casi un mismo problema que tiene hoy en día por ejemplo la superintendencia de medio ambiente aunque también hoy en día todos los temas tienen que ver con ambiental y cómo a esta fecha podrían solucionar esos problemas de fiscalización siguiendo en esa línea yo me imaginaba poner una pregunta también aquí en torno de la fiscalización en que si viene la ley hasta cuando va a haber dos años para que y está definida la planta los abogados que son a nivel nacional ya estamos y salió en la nota de prensa y por eso lo digo en la nota de prensa el diario financiero en que a ver ya está definida la planta los abogados que van a estar a cargo y ya estamos bajo el número de personas que van a poder entrar porque no solo no son empresas sino que también son las organizaciones públicas entonces es decir seguramente tenemos una ley que todavía ni siquiera se promueve distintamente de los pasos que se encuentre pero ya estamos por favor cuando se habla de que va a haber un cambio en un ambiente organizacional es cierto que cualquier momento tenemos un nuevo ordenador va a ser comercial pero también que pasa con la licitud propia que tienen algunas instituciones públicas para tratar datos personales con objetivos que son diversos yo vengo de la institución patrimonial activo nacional que es quien resguarda todo el patrimonio administrativo jurídico que produce las instituciones públicas en Chile con una vigencia además que está ahí y por lo tanto obviamente nosotros no solo custodiamos la documentación sino que también la tenemos que dar acceso a ella o sea de hecho por ahí se cumple mucho la ley de transparencia entonces en esa línea obviamente nosotros ocupamos sistemas automatizados para que la gente pueda entrar a una base de datos y pueda buscar el documento y en general casi todos los instrumentos públicos generados de la administración pública obviamente tienen datos entonces ¿cómo está la conversa en términos con esa licitud? porque si uno revisa el proyecto ya aprobado en el último texto se sigue manteniendo un poco esa lógica que mientras haya licitud hay que expresarla no necesito el consentimiento del titular obviamente pero si tengo que expresar tengo que tener como publicado en mi sitio web por ejemplo de que yo tengo la legitimidad para poder tratar estos datos con el objetivo obviamente super claro que es para darlo en acceso yo no hago no hago intercambio por ejemplo con mi institución esa es una pregunta y la segunda ¿cómo conversa esto? considerando que los sociedades públicos también son personas naturales y que nosotros estamos publicados nuestros datos personales estamos publicados en portales por ejemplo para cumplir con la transparencia activa ¿qué va pasando con eso? porque precisamente se ha hablado acá hay mucha expectativa de la proyección de implementación de esta norma que efectivamente se cumple y se garantiza el derecho a protección del dato pero también se podrían producir incoherencias y una falta de certeza jurídica en la aplicación lo que hablaba Bernardo respecto a la ley de inteligencia artificial pero cómo conversa con los derechos que están con los derechos que están hoy día hacia las personas bueno ¿cómo ven ustedes eso? en materia particularmente ¿cuál es la administración pública? que genera bueno y el poder judicial que aquí cualquiera con el RUP ¿cierto? puede acceder por ejemplo a las causas civiles y puede encontrar todos los personas que están en la demanda y eso es público ¿sabes? porque existe una norma también que dice que todo eso las causas son públicas ¿cómo conversas? gracias muy bien bueno tenemos un buen número de preguntas luego si hubiera más y nos alcanza el tiempo podemos ver a ellos pero vamos en el mismo orden había al menos una pregunta nominativa por así decirlo para Bernardo y otras que son abiertas digamos así que ustedes se hacen cargo de lo que de lo que estiman de lo cual deben hacerse dejarlo por favor bueno muchas gracias muchas gracias por las preguntas paso a contestar a la pregunta no sé tu nombre Cintia 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 muchas gracias por la pregunta Cintia efectivamente en los últimos en la última semana se conoció que la entrega del Nobel de física estaba destinado a dos dos personas que son físicos pero cuyos aportes no son concretamente en el ámbito de la física sino en el ámbito de la inteligencia artificial eso se interpretó también como un mensaje de cara al desarrollo de la inteligencia artificial y efectivamente estos dos científicos han hecho aportes en el desarrollo de las redes neuronales uno de ellos que es no recuerdo los nombres pero uno de ellos trabajaba en Google el gerente y justamente había renunciado por los peligros y por no estar de acuerdo con la política que estaba teniendo Google en relación a la generación de la inteligencia artificial ¿qué pasa? en materia de inteligencia artificial todavía estamos en un nivel un poco incipiente y se entiende que los grandes riesgos a nivel de humanidad van a venir de la mano de lo que se llama la superinteligencia hay distintas clases de inteligencia artificial tenemos la inteligencia la narrow la inteligencia artificial acotada por ejemplo un computador que juegue ajedrez esa clase de inteligencia artificial es narrow porque se focaliza en determinado proceso en determinada actividad lo mismo con las inteligencias que estudian o generan proteínas que estudian combinaciones de imágenes lo que les contaba del tema del cáncer de piel esas son inteligencias acotadas narrow luego tenemos la inteligencia general que la inteligencia general es aquella que puede emular el razonamiento que hace un ser humano y en este sentido tenemos la inteligencia por ejemplo generativa que es chat GPT todos estos chatbox son inteligencia general y el gran riesgo para la humanidad en sentido estricto viene de la mano de la superinteligencia es decir cuando estas inteligencias generales que ya decíamos que es muy difícil que una única persona pueda por ejemplo controlar y saber esa cantidad de datos que han sido necesarios para entrenarlas cuando esas inteligencias generales se vinculen pudiendo dar lugar a la superinteligencia y eso es digamos todavía no estamos en ese momento justamente la crítica de este científico iba de la mano de esa tendencia y eso realmente es un riesgo porque perdemos como seres humanos la capacidad de controlar la autonomía de estos dispositivos entonces ahora cuán lejos o cuán cerca estamos de la superinteligencia hay científicos con distintas opiniones yo creo que estamos todavía lejos porque es necesario un desarrollo mucho más grande y los científicos se están enfrentando con el problema de la capacidad para la retención de estos datos ¿no? porque para poder desarrollar superinteligencia vamos a necesitar computadores que son mucho más capaces a los que tenemos hoy en día y todavía ese hardware está habiendo dificultades para desarrollarlo y también tiene un lado B y en el sentido de lo que señalaba la compañera en relación al impacto medioambiental ¿qué pasa? todos estos sistemas necesitan agua necesitan mucha electricidad y tampoco está siendo sustentable que propiciemos justamente la creación de estos sistemas entonces en verdad yo no me siento capacitada como para decir cuán cierto es el peligro que están indicando estos científicos pero ellos que son especialistas informáticos en los temas lo están poniendo de relieve y entiendo que como cualquier disciplina científica habrán distintas opiniones lo cierto es que estamos lejos del riesgo mayor que puede ser la superinteligencia bueno les doy la palabra a mis compañeros muchas gracias hay cuatro temas en que podría yo contestar algo los incentivos para cumplir bueno los incentivos definidos en la ley son súper claros son las sanciones administrativas que son altas además hay un tema reputacional porque hay un registro de infractores hay un elemento que se ha discutido poco pero que en el mediano plazo va a tender a crecer que es la responsabilidad civil y por qué va a empezar a crecer porque con agencia esto va a ser más fácil o sea va a reducirse los costos de litigiosidad civil porque la agencia va a generar el expediente que le va a reconstituir una cantidad de pruebas relevante a quien quiera demandar por infracciones a la ley de protección de datos y ese es un elemento clave en cómo va a operar la securitización del compliance en protección de datos es obvio digamos es cosa de empezar a verlo en ciberseguridad y en parte de esto hay incentivos para cumplir algunos de corto plazo y otros de mediano plazo el segundo incentivo para cumplir es que los grandes son más expuestos pero los grandes tienen cadena de suministros y en sus bases de licitación y respecto a sus proveedores van a exigir estándares y entonces los medianos y los pequeños van a tener que ir acomodándose entonces si quieres seguir vendiéndole a un grande tienes un incentivo para cumplir porque eres parte de esa cadena de suministros y ojo aquí es información entonces puede ser que tú vendas no sé cemento o vendas servicios de limpieza pero todos tienen información personal de por medio dentro de esa cadena de suministros entonces el estándar se te va a aplicar igual aunque sea cemento o aunque sea el servicio de limpieza digamos porque la persona del servicio de limpieza llega a tu escritorio y entonces lo que decía Alejandra de los escritorios limpios es o sea es una realidad digamos entonces puedes tener una falla de seguridad y puedes no reportarla y eso es una infracción grave o gravísima dependiendo del caso porque un proveedor accedió a un documento físico que estaba en el escritorio de una persona y no fue ningún hacker la falla de seguridad las personas piensan siempre un hacker ahí se han fijado las imágenes con capucha en la plaza con un computador así los hackers no hacen eso digamos pero en fin ya y el último incentivo yo creo que esto es súper cultural nosotros se han fijado cuando pasan una ley esto sale en la tele y al día siguiente están todos a punto de entrar en vigencia y quieren cumplir con esto y no sé sale con reflectante yo siempre pongo ese ejemplo es bien significativo o sea hay una hay una predisposición lo que decías tú Alejandra o sea yo no creo que personas como no sé obreros de la construcción que eran como usuarios sujetos activos frecuentes del tipo hayan leído pero había un efecto pedagógico en la dimensión simbólica de la norma que sí tiene cierto gatillante cultural yo creo que en esto puede pasar más o menos lo mismo porque además aplica todo digamos ya segundo punto fiscalización y todo tipo de empresas y la planta de la agencia de protección de datos tiene un número bajo sí esto es un desafío obviamente siempre cuando hay un número amplísimo de sujetos obligados ya lo han enfrentado otras organizaciones generalmente lo que hace la organización vamos a ver qué hace la agencia digamos vamos a ver cuándo se nombren a los consejeros pero tienen matrices de riesgos para la fiscalización y por lo tanto yo les puse el ejemplo de Europa en Europa la priorización en la fiscalización fue primero sanidad de hecho en España por ejemplo la agencia sanciona mucho a los hospitales públicos ese es un usuario frecuente de inflexiones primero el ámbito de salud y después el ámbito educacional eso ha ido cambiando en el tiempo obviamente y uno a veces se queda con la sanción con no sé el senil francés a Google porque es millonaria sí pero no es que estén yendo contra Google todo el rato digamos entonces ojo con eso ojo también que hay ciertos costos bajos de fiscalización en este tema hay varios tratamientos que son online entonces lo primero que hace un fiscalizador es ya vamos a ver cómo están las páginas cómo están las políticas de privacidad hay políticas de cookie y eso es un costo bajo digamos y en una hora y además tú puedes automatizar alguno de estos procesos puedes sacar alta fiscalización en un plano claro uno dice cuánto impacto tendrá esto bueno pero nuevamente es parte del efecto cultural y empezar a concientizar cumpliendo con el deber de información que es una infracción leve pero empiezas a gatillar otras conductas que tienen impacto organizacional y yo esto lo han dicho informalmente algunas personas no sé si será verdad pero hay una apuesta de aumentar la dotación en las leyes de presupuesto de aquí a que entre en vigencia la agencia o sea no se tocó eso para no entorpecer que saliera la ley porque es mejor tener una ley con agencia aunque sean 30 personas a no tener ley y no tener agencia y es más fácil subir dotación con un órgano autónomo pasándole más plata a través de ley de presupuesto y contratando personas entonces creo que eso es algo que por ejemplo la sociedad civil me imagino que esto tendrá un COSOC es algo que puede seguir pesquisar y súper rápido por el tema de los organismos públicos y de y del archivo nacional es interesante a ver los organismos públicos tienen una base de licitud especial que es una especie del artículo 13b que es cumplimiento o ejecución de obligaciones legales que es el artículo 20 tiene un ajuste respecto a la ley actual entonces ya tiene una base de licitud pero eso supone identificar las competencias del órgano en virtud del cual se están tratando esos datos o sea igual hay que hacer el trabajo porque va a haber algunos casos que no están bajo esas competencias y eso es importante saberlo también porque ahí está el riesgo digamos y en el caso del archivo bueno hay una regla especial por las categorías de datos que es el artículo 16 cuvinquiz nunca he podido pronunciar bien perfecto no hubiera dicho cuinquiz pero es discutible es discutible no pues se supone que la la u es quinquiz por ningún modo eso no puede ser quinquiz tenemos una discrepancia aquí yo lo único que espero es que salga pronto el DFL que anunció CECPR en donde matemos todo esto y quede correlativo que es respecto a los datos personales con fines históricos estadísticos científicos estudios o investigaciones y hay una serie de reglas especiales ahí se presume un interés legítimo entonces es una actividad que está bien bien cubierta pero hay que hacer el análisis ad hoc y que no no es para generalidad y el último como conversa esto sobre todo porque ya me lo han preguntado antes respecto al artículo 7 de la ley de transparencia obligación de transparencia activa los funcionarios públicos muy preocupados bueno es una obligación legal es una excepción digamos a o sea la ley esto es una ley previa al 2018 pero la ley dispuso que se debía efectuar este tipo de tratamiento de datos personales de cierta categoría de sujetos con fines de transparencia rendición de cuenta etc yo siempre menciono esto esto es previo a la reforma constitucional es posible cuestionar post 2018 la constitucionalidad de la extensión de la obligación de transparencia activa en ese caso porque afecta el contenido del derecho a la autodeterminación informativa y eso es interesante pero yo creo que hasta el momento nadie lo ha planteado ahora me imagino que muchos funcionarios públicos estarían muy muy preocupados de promover ese tipo de litigios pero mientras no haya un cuestionamiento constitucional ahí hay una obligación legal que autoriza el tratamiento de datos específicamente con una finalidad etc lo que pasa es que hay mucha información ¿ya? en otros países esa misma obligación se cumple con menos información entonces ahí pero claro el problema es hasta qué punto la restricción al derecho a autodeterminación informativa constituye una restricción inadmisible ya sea por infringir el principio de proporcionalidad constitucional o el contenido esencial del derecho y eso supone una construcción un poquito más sofisticada de la conversa que hemos tenido hasta el momento que yo no la he visto por lo menos plantear ninguna eso bueno Pablo yo no me voy a acceder mucho más porque ya respondí yo creo que así todo pero sí referíme a la pregunta que nos fue formulada en la directa respecto del cambio cultural y efectivamente yo creo que hay una tarea importante en materia de educación y también por nosotros por parte nuestra por ejemplo que nosotros somos académicos y académicas una tarea de divulgación científica de explicar esto y bajar esta información a nivel simple también a las ciudadanas y ciudadanos no bajar la información jurídica a ser la democrática yo creo que es una labor nuestra y no dejarla en una discusión sofisticada académica respecto de eventuales alcances de derechos etcétera que es relevante es importante pero esta es una ley sumamente que tiene que tener impacto real porque esto se tiene que aplicar no solamente aquí en Santiago la Coca-Cola sino que Darío Montarena o sea en Cachillullo la persona tiene que saber cuáles son por favor en un lugar más remoto tienen que saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones obligaciones a la organización y derechos de la persona a los titulares a veces en Alemania es verdad que esto no sé si es excesivo pero se lleva al extremo un nivel de producción de datos porque efectivamente uno va a comprar cualquier cosa y a uno le pasa en el AQD que son las terms of use las condiciones de tratamiento de datos personales pero todo la cosa más mínima uno tiene que leerlo y al final ya está lo mismo pero no da lo mismo porque igualmente ha creado una cierta cultura de la transparencia respecto de los datos por ejemplo acá uno está acostumbrado uno le dice ¿quiere suscribirse? sí pero y abajo sale en letra pequeñísima no apta para la tercera edad por supuesto que dice pero permanezco en el newsletter como en el descarado entonces uno tiene que ser claro y transparente y que la información sea accesible a mí me parece así que acá los centrales educar 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 al interior también de la organización y que de hecho es una de las obligaciones que tenía el Datenschutzkrundfagnung en Alemania que es la educación semestral en la batería y cada vez que las personas entran y reciben tu contrato laboral el reglamento interno de la institución y fa el mamotreto de la información sobre datos personales e inmediatamente dentro del primer mes de ingresar a una organización tienes que recibir una educación un taller en la materia lo mismo que por ejemplo en materia de de nuevo acoso sexual y laboral la ley CARE todas las instituciones tienen que recibir una capacitación en esa materia yo se pudo que hice una por ejemplo a una fundación para que tengan nociones y conocimiento de cuáles son sus derechos y sus obligaciones y yo creo que eso es esencial probablemente las repercusiones y los resultados de esta educación no lo vamos a ver en lo probable en el subsiguiente y sea en 10 años también y sobre todo nosotros que decía Pablo es correcto no tenemos ni una base jurídica y cultural respecto de los datos personales o sea casi nada de educación cívica o sea aquí está en Chile está absolutamente normalizado y pasando por la vez sacar una foto a alguien y subirla en redes sociales o yo la traía estuve un impas con mi con mi con mi con mi con mi me saca todos los tiempos de usted haciendo clases y me levanta en mi gimnasio por ejemplo me hicieron un un video y lo subieron a las redes sociales sin mi consentimiento yo por supuesto que o sea no tengo cólera además de una infracción de un delito 161 A pero pero las personas mis interlocutores no lograban entender que era lo que habían hecho mal ustedes me decían no es que si tú no quieres estar en el video me tienes que decir y yo no 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 usted no tiene que preguntar a mí si es que yo quiero estar en su video y solo cuando yo digo un claro ya si usted ya no utilización y por cierto periodo entonces es un tema solo si es si en todo sentido entonces eso es esencial y luego respecto solamente para complementar algo en materia del incentivo para el encargado del tratamiento la verdad es que el encargado y eso es algo yo creo que no me gusta la la implementación facultativa que hay acá en Chile que el encargado de hecho en Alemania es una figura esencial es central su función es fundamental y acá es si tiene el modelo bueno tendrá el encargado si no puede no tenerlo yo creo que esa es una blandenque blandenque la ley de la educación no me gusta no autoriza esta profesora pero que bueno cuestión que es relevante es que hay efectivamente hay incentivos no solo para la organización porque además si uno hace una suerte de confesión preventiva tuve un problema con la producción de datos en mi organización pasó esto y yo hago un disclaimer a la agencia a mi puede que ni siquiera me multen ni tampoco me molesten entonces tiene una suerte de expiación del error versus hay que que hay buenos callados que nadie se entere eso es lo que no hay que hacer y ese es el incentivo precisamente que la sanción que se va a aplicar puede que ni siquiera aceptar y luego también acá no creo que no sale algo explícito pero en animales si había un incentivo al encargado propiamente tal un incentivo también a veces era perverso y es que además igual que compliance officers ya sí que tenía una posición de garante de eventuales delitos mayores que se cometieran en estos contextos pero ese ya ahora un incentivo de intervención general negativa ya eso no sé que o si tenemos preguntas online no de hecho la chica se fue se fue que no demoramos un día perdona chisito muy bien parece que estamos yo creo que ha sido bien interesante así que bueno si alguien tuviera alguna otra cosa que decir yo simplemente le doy las gracias a nuestro nuestro auditorio y gracias también por su presencia aquí y a quienes nos acompañaron también así que muy muy buenas tardes ya a todos y muchas gracias gracias